Al inicio de este año me animé a exponer una historia, la cual te puedo dar por seguro que en realidad ocurrió. Y a partir de ahí he recibido a mi bandeja de entrada mensajes con supuestas historias y experiencias que intentan convencerme de que la existencia de zombies en esencia es completamente verídica. Lo que escucharás a continuación no es más que una seguidilla de mensajes de una persona la cual contactó conmigo para contarme y acto seguido dar fe de sus experiencias con lo que él llama agentes biológicos no vivos. Por obvios motivos y a petición de él me veo obligado a proteger su identidad. Así que una vez preparado para narrar y tras tener su permiso solo para exponer y compartir su experiencia, pon mucha atención. Lo que te voy a contar a continuación me ocurrió hace un par de años. Estamos hablando de épocas del 2017. Tampoco fue hace tanto, lo cierto fue que aún en tiempos recientes ocupaba seguir trabajando para mantenerme a mí y a mis allegados. Puedes llamarme como mis amigos me decían, yo me llamo John. O como mis compañeros me decían, el cabacho. Era gracioso porque mis raíces son mexicanas, pero por alguna razón me pusieron ese nombre. Un gusto para ti y para tus escuchantes. Para quienes ven tus videos, yo te conocí por uno de tus proyectos de zombies. Y me llamó mucho la atención la forma con la que llevas el tema. Yo personalmente tengo una vivencia que me gustaría contarte siempre y cuando censures algunas cosas. Fuera de eso, y si decides subir lo que te voy a contar, lo único que te puedo decir escuetamente es que este tipo de gente existe. Yo los vi y no estoy hablando de ver bultos en la carretera mientras manejaba. Yo he tenido la desgracia de tener un trabajo que me ha hecho ver cosas que realmente nunca creía ver. De las cuales me arrepiento y aunque no estaba en mí ni en mi trabajo, me tocó verlo. Retomando lo que te decía, en aquel tiempo me tocó laborar en un cargo interesante para la Armada Militar. Prefiero mantenerme al margen de dar detalles o ser específico porque considero que no tiene mucha importancia. Como te dije, era un adulto con necesidad como cualquier otro y tenía que hacer algo para ganar dinero. Bueno, en mi cargo dentro de la Armada a mí y a mis compañeros nos tocó en una ocasión ir a realizar un recorrido a un desierto. Aquí, sinceramente, yo desconozco por qué me habían mandado a mí y a mis amigos a este lugar. Se nos dieron ciertas indicaciones, pero nunca fueron claros contra qué íbamos. El trabajo esa noche era sencillo, resguardar la zona. Yo solo acaté órdenes y una vez estando allá, por la madrugada a las casi 3 de la mañana, uno ya no tenía opción. Son gajes del oficio, como uno diría, pero nada que no hubiera hecho ya. Por suerte para mí y mis compañeros, el trabajo era sencillo. Y terminábamos nuestra labor exactamente a las 7 de la mañana. Durante las primeras dos horas, todo estaba yendo con tranquilidad. De hecho, sentí el tiempo muy rápido. Estaba platicando mientras nos manteníamos plantados en el lugar. Como te conté, era sumamente sencillo el labor, resguardar el lugar. Sinceramente, no sé y nunca me dijeron por qué razones teníamos que cuidar esa área. Yo no cuestioné nada a mi superior y solo tomé la orden. Así como lo estaba cumpliendo, llegando en ese momento a la hora de las 4 de la mañana. A partir de allí, algo cambió en el ambiente. Y la verdad es que no sé si se trató de su gestión. Yo quiero pensar que sí. Todo comenzó con una pregunta que recibí por parte de uno de mis compañeros. Me acuerdo tan bien y lo tengo tan presente, ya que lo dijo con un nerviosismo que me impresionó viniendo de él. Luego de haber hablado durante dos horas con él y después de unos minutos de silencio, él me pregunta, ¿no sientes que alguien nos está viendo? Al segundo de escuchar eso, tomé mi rifle y comencé a buscar al intruso. En ningún momento dudé de su palabra, ya que por experiencia propia he sido testigo de que su intuición nunca falla. Mandé a mis elementos a hacer una búsqueda intensiva, cada uno a diferentes puntos del área. Estuvimos mucho tiempo revisando la zona, después cada uno intercaló el lugar. Y a pesar de eso, no encontramos nada. Al principio, mientras estábamos platicando, tuvo una ligera sensación de que alguien estaba con nosotros. Pero no le tomé importancia, ya que a veces la mente nos juega bromas. Más estando en este tipo de labores por la madrugada y tan pendiente de cada cosa en estado de alerta. Como te comenté al principio, nuestro trabajo ese día era en un lugar de desierto. Localizamos el área sin problemas, pero a pesar de eso y lo que ya habíamos vivido, me comenzó a remorder la conciencia por la curiosidad de saber el por qué nos habían mandado a este lugar. Cabe recalcar que esta zona desértica no era plana en su totalidad. Se podría decir que contaba con lugares en los que la vista se bloqueaba por cerros y paredes de roca pura. Estuvimos buscando durante mucho tiempo y ni yo ni mi equipo quería que algo saliese mal. Pero tras ver que no había nadie y que todo estaba bajo control, tuvimos nuestro momento de calma. La siguiente situación fue que mientras íbamos de regreso al punto en el que nos encontrábamos, por las laterales a vista de un cerro, pudimos notar que había una especie de instalación por detrás. Esto no lo habíamos notado. Yo y mis compañeros estábamos completamente seguros de que esta era la razón de aquella sensación. Rápidamente ideamos un plan de acción. Mandé a uno de mis efectivos a entrar por el otro lado del cerro. Quería tener el lugar cubierto, por lo que yo me iría por la derecha y un efectivo más por encima del cerro. Una vez estando situados, mediante comunicación por radio avanzamos al mismo tiempo y sin ningún tipo de miedo íbamos a repeler todo tipo de amenaza que se presentara. Desde lejos aquella instalación que habíamos visto se miraba muy reducida. Pero al momento de llegar sí que estaba amplio y grande. Para nuestra suerte o desgracia no había nadie. Fácilmente en esa zona podían estar 15 personas. Lo que sí notamos es rastro de movimiento en la tierra. Algo sumamente extraño porque desde el inicio no notamos lo mismo en la búsqueda que hicimos. Hicimos una revisión en el lugar. Encontramos aproximadamente una docena de cajas. Desde este momento supe el porqué de nuestra misión allí. Pero era incierto. No sabía si eso era lo que teníamos que cuidar o si era todo lo contrario. Le di la orden a uno de mis compañeros de abrir una de las cajas. Estaban clavadas por lo que al fin pude ocupar mi pequeño equipo de herramienta. Con una vara de pico plano logró abrir la caja. Y entre una especie de pasto había una caja aún más pequeña sobre un soporte en el centro. No tuvo problemas al abrir esta otra caja. Y para mi sorpresa logré ver que venía con lo que parecían tubos de ensayo. Así como los que usan los científicos. Pero estos venían sellados. ¡Gracias!